Animación al aire, presentado por Exodo Animation Studios. Tu dosis semanal de animación. Datos actualizados al 16 de julio de 2024. Noticias de animación internacional, animación latinoamericana y vacantes de la industria. Hoy platicaremos con Mario Ams, cofundador de Animation Shepherds, production manager de Ladybug y Cat Noir The Movie, line producer de Moon Girl and Devil Dinosaur y muchos proyectos más. Hola a todos, bienvenidos a Animación al aire, presentado por Exodo Animation Studios. Tu dosis semanal de animación. Les habla Pau Baez. Estén atentos a las secciones que nos esperan en el programa. Las fuentes de noticias y vacantes están en la descripción de este episodio. Comenzamos. Les doy la bienvenida a la sección internacional. Les habla Amina Pérez. Vamos a las noticias. Se abre el registro a la Kids Screen Summit del 9 al 12 de febrero del 2025. Apúntate. Se reportan más recortes en la industria. En esta ocasión, Coors Entertainment deja ir a 300 empleados después de al inicio de este año haber dejado ir a 500. Esto significa que Coors redujo su equipo un 25% desde el inicio del año. Asimismo, Axis Studios entra en administración, detiene la producción y recorta a 162 empleados. Axis contaba con 166 empleados, de los cuales solamente 4 mantuvieron su empleo. El canal de YouTube de los Backyardigans sorprendió al público después de haber subido un video musical nuevo de su conocido Castaways con un rediseño de sus personajes que recuerda Coco Melon. La reacción de la comunidad de animación fue lo que más se notó, debido a los comentarios que van desde el diseño de los personajes a la falta de respeto a la autora Janice Burgess, quien falleció el 2 de marzo del 2024. Hasta el momento, ni Nickelodeon ni Nelvana, licenciadora de la serie a nivel internacional, han hecho un anuncio oficial sobre este nuevo proyecto. PBS Kids anunció una fecha para la premiere de Carl the Collector, una nueva serie animada donde el personaje principal es autista. El equipo de producción también incluye miembros del equipo Neurodivergentes. Este fin de semana sucedió la Kids Choice Awards 2024. Al mismo tiempo, se celebró el cumpleaños de Bob Esponja, quien ganó la categoría de caricatura favorita. Además, Spider-Man Across the Spider-Verse ganó en la categoría de película animada favorita. ¡Felicidades! Crunchyroll quita su sección de comentarios. El servicio de streaming comparte que esta acción se realizó para promover un ambiente más seguro y cómodo. De acuerdo a una proyección de la firma PWC, la taquilla global y los ingresos totales del cine a nivel mundial superarán los niveles anteriores a la pandemia COVID-19 en 2026. Sin embargo, las suscripciones globales a servicios de streaming superarán un aumento anual en los ingresos de streaming del 5.6% entre 2023 y 2028. Un grupo de hackers activistas afirmó haber filtrado 1.2 terabytes de información del Slack de Disney. Comparten que incluía información sobre proyectos no lanzados, imágenes en bruto, códigos informáticos y algunos inicios de sesión. Continuamos con las noticias latinoamericanas. ¿Sueñas con producir un piloto y verlo en tu canal favorito? Si eres creadora en América Latina, esta es tu oportunidad. Pitch Me the Future de Pixelatl. Tienes hasta el 29 de julio para enviar tu biblia y ganar el apoyo para realizar tu piloto con Cartoon Network. Consulta las bases en convocatoriaspixelatl.com. Les recordamos que a partir del 20 de julio, Unánima MX estará impartiendo un curso intensivo de animación 2D en las instalaciones de la Global University en Aguas Calientes. Apúntate y no faltes. ¿Eres de la Ciudad de México? Aprende cómo llevar tus ideas del boceto a la pantalla con Ana Cruz, productora y cofundadora del estudio Cassiopea. Este jueves 18 de julio a las 4 pm en Cinecine, Mesones 54, Centro Histórico. Este viernes 19 de julio arranca la 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Tendrán actividades hasta el día lunes 29 de julio presentando más de 200 largometrajes, cortometrajes, conferencias y exhibiciones. Anuncian fecha para el Gamacom 2024, la convención de juegos, anime y cómics de Mexicali desde 2018, del 23 al 27 de octubre. Prepárate y no te lo pierdas. Hugo Castro, fundador de Gamacom, será el encargado de moderar el panel Mexico's History and Culture in Today's Creative Media en la Comic-Con San Diego del 2024. Asistirán al panel íconos como Benito de Águila, Jorge Gutiérrez, Sebastián Yapur y Mike Tauri. Tendrán dejará de ser comercializado en Latinoamérica para el regreso del canal Nicktoons. Esto podría suceder a partir del 19 de julio a las 9 de la noche hora centro. Bienvenidos a la sección de vacantes. Podrán ver todos los accesos en la descripción de este episodio. Alexander Rem nos comparte su recopilación de recursos laborales. Cubre muchas carreras de la industria, como arte, programación y otros. Esta es la versión 6, con más de 6 mil trabajos enumerados. Si estás buscando tu próximo gig, échale un vistazo. Cara Oculta, un estudio de Amber, está abriendo oportunidades para que las mujeres se desarrollen como videogame testers. Si estás en Guadalajara o la zona metropolitana, aplica. Anima Kitchen abrió vacantes para varios puestos. Coordinador de producción, diseñador gráfico y modelador de personajes. Si tu perfil hace match, aplica. ¿Eres production designer? Estás de suerte. Sony Pictures Animation está buscando a alguien que trabaje con sets, localizaciones, props y más. Singa ha abierto una gran variedad de puestos para videojuegos en Toronto, Canadá. Busca tu próxima oportunidad. Algunos de los puestos disponibles son Senior Data Scientist, Senior Cloud Engineer, Senior Gameplay Engineer y más. Wargaming está buscando varios perfiles para un proyecto sin anunciar. Lead Level Artist, Characters Concept Artist, Senior 3D Card Actor Artist, Vehicle Artist, Senior Concept Artist Generalist. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez a la entrevista semanal. El día de hoy tenemos a otro crack, como cada semana, tenemos a Mario Ams. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, Paco. Un placer y un honor estar aquí de vuelta reconectando contigo, como justo hablábamos hace poco, ¿no? Exactamente. Un poquito estuvimos platicando fuera del aire antes de entrar a grabar. Entonces, sí, un ratote que no platicábamos, pero bueno, en la entrevista extendida vamos a poder platicar un poquito más acerca de cómo llegaste y cómo te desarrollaste dentro de la empresa y después en la industria. Pero bueno, te platico un poquito de cómo funciona esta sección del noticiero. Normalmente hacemos cuatro preguntas. Estas cuatro preguntas son las mismas para todos los invitados, porque lo que buscamos es entender el punto de vista de cada uno de ustedes en algo similar, ¿va? Entonces, van a ser cuatro preguntas, tú las respondes y vamos a conocer un poquito más de ti, ¿de acuerdo? Excelente, vamos. Ok, vámonos con la primer pregunta. ¿Cómo decidiste volverte parte de la industria de animación? Pues mira, yo creo que, igual que muchas personas, soy una de esas personas que nunca dejaron de ver caricaturas. Desde niño yo siempre estaba embobado viendo todo lo que había Cartoon Network, Nickelodeon, Canal 5 mismo, ya que en cable apareció Fox Kids. Empecé a ver Fox Kids porque antes no llegaba. Ok. Pero a partir de eso, y como muchas otras personas también, pues Dragon Ball marcó un momento muy impactante, ¿no? Sobre todo cuando Goku se convierte en Saiyajin por primera vez. Eso marcó una época, un antes y un después de mi infancia. Y llegó un punto justamente de mi infancia donde yo decía, es que veo a los adultos y son la cosa más aburrida que existe, ¿no? No existe, o sea, no tiene sentido que los adultos hagan las caricaturas. Entonces en mi cabeza eran otros niños los que hacían las caricaturas, ¿no? Porque decía, es que no hay forma de que a un adulto se le ocurran estas cosas o que piensen de esta manera o que les interese todo esto, ¿no? Porque todo mi círculo social, familiar, yo era el único rarito que estaba interesado por la animación, por el arte. Ok. Entonces mi punto de referencia era como de, pues no, a los adultos no les interesa nada de esto. Obviamente son otros niños los que hacen todo esto. Obviamente ya cuando crecí me di cuenta que eso era un pensamiento bastante ilógico. Ajá. Pero dije, ok. Pero qué chido. Hay personas, sí, y hay personas que se dedican a esto, ¿no? Hay personas que viven de esto y hacen de esto su profesión. Y fue cuando decidí estudiar la carrera de animación, que yo ni sabía que existía. O sea, afortunadamente cuando yo entré a universidad ya existía, ahora sí que la segunda generación de animación en Guadalajara. Yo soy de Aguascalientes. Ajá. Pero antes de eso mi plan era, como el de muchos otros también, estudiar diseño gráfico, ¿no? Porque era como lo más, entre comillas, parecido. Sí. Que había algo como animación. Ya que vi que existía la carrera, me junté con otros dos amigos, hicimos papel de convencimiento con nuestros respectivos padres para que nos mandaran a Guadalajara. Y fue que empezamos a estudiar la carrera de animación. Y ya de ahí, pues en adelante, fue dedicarme y seguirme de corrido por ese camino. Excelente. Muy bien. Segunda pregunta, Mario. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado a tu carrera? ¿Puede ser un reto bueno o un reto malo? Mira, yo creo que el mayor reto fue cuando trabajé para la serie de Netflix, la de las leyendas, Legend Quest, Masters of Meat. Porque empecé en un puesto que uno nunca había hecho antes. Para empezar, ni siquiera sabía que existía. Ok. Cuando me hacen la entrevista Line Producer, productor de línea. Ok. Cuando me hacen la entrevista, me ofrecen el puesto y me dicen, queremos que entres al proyecto como productor de línea. Literal, mi respuesta fue de, ah, ¿y eso qué hace? ¿De qué se encarga? ¿Qué significa? Entonces, fue un proyecto de muchísimo aprendizaje. La verdad, ese fue, yo creo que un proyecto que me formó en todo el sentido de producción como tal. ¿Por qué? Porque tuve que involucrarme en muchas áreas desde legal, recursos humanos, reclutamiento, IT, trato con proveedores, trato directo con Netflix, trato con un cabeza de estudio. Ok. Trato con cabeza de producción, lidiar con director creativo. O sea, era un mundo impresionante, ¿no? Entonces, aprendí muchísimo, pero también fue un proyecto muy retador porque sobre la marcha de ir aprendiendo, pues no es sencillo entregar una serie de 13 episodios de 20 minutos cada uno, ¿no? Ajá. Y menos habiéndolo hecho por primera vez. Entonces, hubo muchísimas noches en las que, pues sí, era trabajar hasta el amanecer o fines de semana. Claro. Y obviamente sin un centavo de paga extra, ¿no? Claro. Entonces, ese por los dos lados fue muy retador en el sentido de aprendizaje, pero también en el sentido de exigencia laboral. Excelente. Muy bien. Mario, ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que te impulsó a dedicarte a el área específica en la que te desarrollas ahora? Es decir, producción. Sí. ¿Por qué no fuiste modelador? ¿Por qué no fuiste rigger? ¿Por qué no fuiste animador? Fíjate que fue muy circunstancial. Cuando entré a la carrera de animación, a mí me gustaba mucho dibujar. Ok. En mi idea, en mi cabeza, yo iba a ser dibujante, iba a ser animador 2D. Pero la perspectiva de la carrera en la escuela donde entré era muy del 3D. Entonces, su filosofía era de, el 2D está muerto, olvídense del 2D, vamos a dedicarnos con el 3D, ¿no? Ok. Entonces dije, ok, voy a dejar de dibujar. Empezamos a hacer 3D. Realmente nunca destaqué en ningún área del 3D como tal en específico. Me gustaba mucho modelar, pero nunca me clavé de lleno como tal. Lo que sí es que, a lo largo de la carrera, yo siempre era la personita que organizaba los equipos, que presentaba los proyectos, que, ¿sabes? Hacía como ese papel de convencimiento con los profes, de argumentación. Entonces fue algo que inconscientemente empecé a desarrollar a lo largo de la carrera. Ok. Cuando estoy a punto de terminar la carrera y veo en retrospectiva, digo, no manches, o sea, ¿a qué me voy a dedicar? Sí, sí, definitivamente. Entra la duda. Sí, no destaque en ningún área como tal de la animación. Conozco los procesos, conozco lo que implica cada cosa, pero no destaco artísticamente ninguna. Y yo no tenía idea que existía producción. Ok. Hasta que un amigo que estaba en ese entonces haciendo, ya trabajando con ustedes en Éxodo, me dice, oye, pues están buscando asistente de producción. Sí. ¿Por qué no intentas? Y yo así de, ¿y eso qué hace o qué? Pues básicamente todo lo que hiciste en la carrera, pero de manera profesional, ¿no? De organizar y seguimiento y planeación y la bla bla. Y dije, órale, pues suena interesante. Suena algo que va con mi perfil, porque pues ya es algo que he hecho naturalmente. Pues vamos viendo. Y ya me acerqué para hacer las prácticas profesionales, justamente, y por alguna razón me aceptaron. Y de ahí en adelante ya no dejé. Me seguí de corrido en producción. Es algo que ya desde entonces llevo haciendo más de 10 años. Excelente. Oye, Mario, desde tu perspectiva, bueno, última pregunta. Desde tu perspectiva de productor, ¿qué es lo que más valoras en una obra animada? Ya sea una obra en la cual hayas estado involucrado o algo que hayas visto en el cine, en la tele, cualquier cosa, ¿no? Yo creo que coincido con lo que muchas personas dicen, que es la historia, ¿no? O sea, la historia es rey. En cualquier plataforma, en cualquier estilo, en cualquier género, la historia es rey. No por nada hay proyectos que hacen con una calidad de animación de PowerPoint, pero que atrapan a una audiencia, ¿no? Por la historia, sin importar la calidad del proyecto. Obviamente la calidad siempre es algo que hay que cuidar, ¿no? Y siempre hay algo que hay que aspirar a hacer bien y a mejorar y a tratar de proponer un estilo artístico, una visión artística distinta o única o que sume al proyecto. Pero no importa qué tan bonito se ve algo, si la historia no funciona, a los cinco minutos te vas a aburrir de verlo y no lo vas a seguir viendo. Entonces creo que eso es lo principal. Acompañado, obviamente, de los personajes que habitan en ella, ¿no? Excelente. Mario, muchísimas gracias por esta entrevista. Como ya saben, vamos a estar teniendo una entrevista extendida con Mario Ams, así que espérenla, la vamos a estar liberando próximamente y los esperamos la próxima semana en la siguiente entrevista. Gracias. Gracias. Gracias por escuchar a su dosis semanal de animación. Síguenos en Spotify, suscríbanse y denle like en YouTube para ver más episodios de Animación al Aire. Recuerden que pueden sugerirnos a quién les gustaría que invitáramos en el próximo programa. No olviden seguirnos en redes sociales y compartir el podcast con sus amigos y compañeros. Los invitamos a que nos envíen sus preguntas y comentarios a animacionalaire.exodonimation.com o en la sección de comentarios compartiendo qué te pareció este episodio. Esto fue Animación al Aire, presentado por Éxodo Animation Studios. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.